Hola, mi nombre es Erección, son bienvenidos a Analfanautas y el día de hoy justamente hablaremos de un tema bastante curioso. Esta transición que han tenido las empresas a nivel digital no necesariamente ha sido, porque ellas han querido, ha sido encausado por una pandemia. Y cuando la analogía pasa a esta virtualidad, a esta hermosa era digital, lo único que sucede es que es un paso acelerado. Y los pasos acelerados no necesariamente son buenos, muchas empresas les está costando mucho trabajo acoplarse a las nuevas dinámicas de cómo llevar los procesos en sus proyectos. Y lo más curioso es que siguen sin entender que la digitalidad es completamente distinta a la realidad. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque naturalmente cuando tienes un proceso empresarial que se está cortando por tener diferentes tipos de comunicación efectiva, tienes que afrontarlo de forma diferente a como lo estabas haciendo. ¿Cómo sucede en el 2020? Bueno, pues naturalmente tiene que empaparse de muchos procesos para desarrollar una nueva forma de objetivos y una nueva ola de metas que naturalmente generarán que el proyecto sea exitoso. ¿Qué sucede? Cuando tenemos estos procesos como KPIs, por ejemplo, generan que las empresas empiecen a dar resultados de forma específica. ¿Y qué sucede cuando la virtualidad se convierte en una nueva forma de normalidad? Pensemos en esto, las normalidades, si no están bien definidas, tenemos que enfocarnos a generar nuevas herramientas para que sucedan. ¿Qué propongo o qué, digamos, puede pasar para que suceda un cambio? Es muy sencillo. Los cambios tienen que estar 100% orquestados por gente que tenga la validez, que tenga las aptitudes para desarrollar una nueva estrategia digital. Las estrategias digitales ya no serán solamente las estrategias que estarán ligadas a redes sociales o sistemas, cualquiera de estos departamentos. Ya estarán ligados a cualquier proceso administrativo de una empresa. Y cuando te enfrentas a un proceso administrativo de nueva generación, tienes que afrontar las realidades de forma distinta. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues que las empresas tienen que entender que la analogía ya no solamente pasó de moda, ya no existe. Si en ese proceso la analogía se convierte en virtualidad, tenemos que afrontarlo como tal. El reto de esta humanidad es cada vez ser más virtual, pero sin perder el toque de estar en la calle y ser físicos para eventualmente ejercer algún tema como relaciones humanas. Pero esta virtualidad generará un 60% de las empresas y algunas se volverán más efectivas que otras. ¿Ustedes qué están haciendo para diseñar este proceso? ¿Qué están haciendo para cambiar su analogía por este mundo digital que nos necesita urgentemente en un país como este, en donde la brecha digital es muy amplia, pero también bastante solidaria? Bien, pensemoslo y nada, esto es una invitación sencilla para que ustedes analicen cuál es el proceso que tendrá que hacer su empresa para volverse virtual, digital, sin perder de vista eventualmente el mundo físico. Mi nombre es Alex Johnson, nos vemos en la próxima. Adiós.